Música Antes de comenzar el video del top 5 de los gadgets que fueron nerfeado Brawl Stars No olvides dejar su like y comenta Por cierto yo no voy esta Ni a Ross Narcissile Inestafar Va a presentar a Inferno Y enredaderas poderosa Son nuevos asistentes o amigos Ahora comenzamos Puesto 5 está la primer gadgets de MZ Este gadgets fue más roto del año 2020 Este gadgets hace botar a los enemigos muy lejos Si se bota demasiado lejos Es que capaz de que MZ hace difícil de matar También MZ que elimine a ti muy fácil Pero el nerfeos Fue que su primer gadgets de MZ se bota muy corto actualmente Solo va a servir cuando muy de ti para escapar O eliminar enemigos Cuando está escapando También puede usar la super para alentizar al enemigo Gadgets de MZ el puesto 5 Puesto 4 está la segundo gadgets de Bob Este gadgets fue más roto que antes Este gadgets hacer Cuando tu deja la mina explosiva zona Y cuando presiones el gadgets explota muy rápido Es capaz de eliminar al enemigo Si combine con la habilidad estelar paralizar Hacer que capaz de que Bo elimine muy fácil Pero el nerfeos Ahora gadgets explota hasta 2 segundos Hacer lo mismo que su mina explosiva normales Solo va a servir para destruir muro Ya no va a servir para eliminar enemigos El gadgets 2 El puesto 4 Puesto 3 está la primer gadgets de Hell Este gadgets no fue el más roto Pero este sirve bueno para atraco y asedio Se salta muy lejos Si Se salta como el trampolín normal Y puede servir mucho para asedio Ante que fue eliminado Extra brawler como Spike Y los tanque Pero el nerfeos El trampolín gel Se salta muy corta Cambió color de después el color normal Y ahora es amarillo Solo va a servir para escapar o trolear a los rivales Este gadgets fue olvidado Y nadie los usar Gadgets gel el puesto 3 Pues todos está el segundo gadgets de Brock Este gadgets fue los más bestia Y rota Este gadgets hace que Brock cuando usar el gadgets Cuando dispara se destruye muro Y también los rivales Este causa mucho daño Con un solo golpe Es capaz que Brock eliminar muy fácilmente Este fue amado Pero el nerfeos Se bajó su daños Ante eras 3000 puntos de daños Y ahora son 1000 Hacer poco daños Los mismo que su ataque básico normales Solo va a servir para destruir muro Ya no va a servir para derrotar a los enemigos Este gadgets ya nadie los usa El gadgets Brock el puesto 2 Último puesto del top de Solanace Está la segundo gadgets call Este gadgets fue el más roto de la historia Es este gadgets hace lo mismo daños del gadgets de Brock Pero mucha mejor este gadgets fue el más bestias Si esta supervivencia Hacer una locura Si Está muy buena Pero el maldito nerfeos lo arruinó por completo Su daños de ante fue 3000 puntos daños Y ahora 1000 Solo va a servir para destruir muro Ya no podemos eliminar los enemigos Este gadgets fue una gran buena Luego los ha arruinado por completo El gadgets de corte el puesto 1 Espero que guste el video del top Que presenta a los dos asistentes que presentaron Diga tu comentario Cuál es tu gadgets Fue favorito y luego que fue el arruinado Si quieres verlo inferno y poderosa Y también va a volver los tres asistentes Dale su like para lo nuevo video que subo Adiós bye bye SIT SIT Gracias por ver el video.